Como yo de mí es, que la distancia ya se alíbe acaba con un cor, como tantas veces La última noche con las sedes siempre que en todo mi espalda yo, que la sentí Y vuelve a creer, es que me da la pasiva fuerte, amarte a la izquierda, no eres suficiente, no. Tengo que aceptar, que contigo perdí, que te pasó así, no te he dejado. Tengo que aceptar, que en tus brazos se estudian, la gente no va, me quedo con ti, que todo ha pasado, mas ya que nunca lo quiero dar en ti, nadie no la ha acabado, no se me denuncia en mi corazón por mi, Dejémoslo así.